El programa cambió el mundo. Mucho se perdió entonces. El dibujo, la fotografía... ¿Qué necesidad había de crear si tarde o temprano el programa generaría lo mismo sin esfuerzo? La creatividad desapareció lentamente de la Tierra. Pero algo nuevo surgió de sus cenizas. Porque al contrario que el número de píxeles de una imagen, la ambición humana no tiene límites. Todo comenzó cuando el programa generó esta pintura. Un arte tasador reconoció en ella un cuadro del que Picasso habló poco antes de morir. Afectado de un edema pulmonar, Pablo Picasso despertó un día hablando de su próxima gran obra. La había vislumbrado en sueños. Y a pesar de estar muy enfermo, pidió los materiales necesarios para llevarla a cabo. Murió horas después, habiendo hecho apenas unos bocetos y amplias descripciones que sirvieron al arte tasador para concluir que el programa había generado un cuadro que su autor solo había podido soñar. Las implicaciones económicas convulsionaron los mercados de todo el mundo. Y es que el precio de un cuadro pintado por Picasso era astronómico. Pero el precio de un cuadro que Picasso solo pudo imaginar era mil veces mayor. Fue solo el principio del gran negocio. Las mafias de contrabando de imágenes pasaron a concentrarse en la búsqueda y venta de arte soñado. Poemas del orca hablando de su propio asesinato. Fotogramas del Batman de Orson Welles. Partituras de John Lennon para una canción sobre Obama era incontrolable. Solo unas pocas imágenes eran auténticos hallazgos artísticos, pero todas valían millones. El gobierno creó la UATU, la Unión de Arte Tasadores Universal, para que discriminara las posibles imágenes soñadas de las meras aproximaciones informáticas sin valor. Pero era demasiado tarde. Los hombres habían olido el dinero. Las mafias se unificaron en el Sindicato del Pixel, una sociedad secreta criminal que pasó a controlar el intercambio de imágenes en todo el mundo. Ellos crearon a los pescadores, niños secuestrados, que desde que nacen hasta que mueren están pegados a una pantalla de ordenador, pescando imágenes en los puertos informáticos del programa, buscando en los bancos de imágenes cualquiera que pueda venderse. Para combatir sus crímenes, el gobierno creó El Filo, la Federación de Imágenes Legales Oficiales, cuya misión es detener el mercado negro y el resto de actividades delictivas del Sindicato del Pixel. Los corredores del Filo luchan contra los soldados del sindicato en una guerra que dura ya 37 años y en la que saben que no pueden vencer. El único golpe capaz de acabar con el sindicato sería la localización de la Biblioteca de Lucien, el lugar donde el sindicato guarda los cuadros que nunca se pintaron, los libros que nunca fueron escritos, las fotos que nunca disparó nadie, todo el arte soñado encontrado durante estas cuatro décadas. Pero la localización de la Biblioteca de Lucien es su secreto mejor guardado. Solo el fundador y su Magnar saben dónde está y nunca un corredor del Filo ha logrado infiltrarse tanto en la organización. Hasta hoy. Tranquila, tranquila, tranquila. Soy Francisco Romita, responsable de la zona 2 y Chiyoji del Magnar. No voy a hacerte daño. Yo soy Saori Sandana, responsable de la zona 1 y Chiyo del Magnar. Sí, sí, ya lo sé, si te conozco de la comunión de la hija de Wisinger, ¿no te acuerdas? No, ya veo que no te impresioné mucho. Y eso que te saca a bailar, ¿eh? ¿Verdad? Ah, vale, ya sé quién eres. Tú eres el de los pisotones, ¿no? ¿Y dónde estamos? Pues si no fuera una locura, diría que estamos en la biblioteca de Luciano. ¿En la biblioteca de Luciano? ¿Existe entonces?